que se destacan en cuanto al tamaño, al largo de tronco de los otros cuatro, con algunos problemas. El carnero que pusimos en primer lugar tiene 150 y pico de kilos y 37 micras, está bastante bien de micronaje, con muy buen vellón y con muy buen esqueleto, pero nos gustaría que no tuviera ese problema en la lana de barriga, que es bastante serio. Pero bueno, a veces es el precio que hay que pagar por afinar también. El segundo carnero es un carnero buenísimo en cuanto a su estructura, seguramente pesa mucho ese vellón, es muy carnicero, muy bueno de cuartos, pero frente a dos carneros de tamaño similar, este carnero está con 42 micras, que consideramos que, siguiendo el razonamiento de hoy de mañana, es un animal bien positivo, pero, para la raza, si podemos encontrar animales un poco más finos con esqueletos similares, fue lo que nos llevó a decidirlo. Si no hubiéramos tenido medidas, sin lugar a duda nos quedábamos con el carnero que está segundo, que de verlo es muy bueno, muy bueno. Después, el tercero y el cuarto son idénticos de datos, tienen unos cuantos kilos menos que los dos primeros, pero son carneros muy moderados, muy productivos, muy positivos, que, en definitiva, nos resolvimos por poner los dos adelante por esos 30 kilos de diferencia que les llevan, pero son carneros muy positivos. En cuanto al carnero que está en quinto lugar, es un carnero con mucha costilla, con muy buen ancho de lomo, pero con algunos problemas en el vellón, que nos resolvimos a dejarlo más atrás. Varía bastante el vellón y también tiene algún problema de vellón abajo, en la barriga. Y el último carnero es un buen carnero que seguramente quedó más atrás porque está con peor preparación que los otros. En una categoría de estas muy bien preparada, es muy difícil metérsele con tan poco guilaje, ¿verdad? Pero es un muy buen carnero. Gracias.